La situación internacional actual ha alcanzado niveles de tensión alarmantes, y no es una sorpresa que Vladimir Putin vea en la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca una posibilidad para llegar a la paz y acabar la guerra en Ucrania. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Rusia y Estados Unidos ha sido una montaña rusa de hostilidades y breves momentos de entendimiento, y la administración de Joe Biden ha demostrado ser una de las más desastrosas en la gestión de estos delicados equilibrios. Biden, con su enfoque diplomático-guerrerista, que parece sacado de una serie de televisión de los años 80, ha conseguido la guerra frontal con Rusia, sino también numerosos altercados con potencias emergentes. Bajo su liderazgo, la política exterior estadounidense se ha convertido en un espectáculo bochornoso, donde las promesas de firmeza y sanciones severas son acompañadas de risas en el Kremlin y de suspiros de desesperación en Bruselas. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande El ex primer ministro ucraniano, Mikola Azarov, señaló recientemente que la situación en Ucrania es insostenible sin la intervención directa de Estados Unidos y Rusia. Según Azarov, la cumbre de paz celebrada en Burgenstock, Suiza, los días 15 y 16 de junio, no logró avanzar hacia una solución pacífica al conflicto. Afirmó que del llamado plan de paz de Zelensky no quedó nada en absoluto y que las discusiones se centraron en cuestiones de seguridad nuclear y navegación segura en los mares de Azov y Negro. Esta falta de progreso se debe en gran medida a la negativa de Estados Unidos a negociar con Rusia una solución pacífica a la crisis. Azarov subraya que las negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia son la única vía viable para resolver el conflicto en Ucrania. Consideran que el presidente estadounidense, Joe Biden, no está interesado en estas negociaciones, lo que impide cualquier avance significativo. Sin embargo, Azarov cree que si Donald Trump resulta elegido, las negociaciones sobre Ucrania serán posibles debido a la postura de Trump de centrarse en cuestiones internas y su deseo de pasar a la historia como un pacificador. Trump ha afirmado en varias ocasiones que podría poner fin a la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca, aunque no ha proporcionado detalles específicos sobre cómo lograría este objetivo. En su plataforma, Through Social, Trump escribió, Iván Herzkovic, el periodista de Wall Street Journal, detenido por Rusia, será liberado casi inmediatamente después de las elecciones, pero definitivamente antes de asumir el cargo. Estará en casa, seguro y con su familia. Vladimir Putin, presidente de Rusia, hará eso por mí, pero no por nadie más y nada pagaré, divulgó Trump. El Kremlin ha respondido con cautela a estas afirmaciones. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que Putin no tiene contacto con Trump y que las conversaciones sobre cuestiones de personas detenidas y condenadas deben llevarse a cabo en completo silencio y de manera encubierta. Este enfoque discreto es visto por el Kremlin como la única manera efectiva de llevar a cabo estas negociaciones. La relación entre Trump y Putin ha sido objeto de escrutinio durante y después de la presidencia de Trump. Cuando Trump estuvo en la Casa Blanca, ambos líderes parecían mantener una buena relación y Trump a menudo elogió a Putin. Vladimir Putin, un maestro del ajedrez geopolítico, ha sabido aprovechar cada debilidad y torpeza de la administración Biden. Las sanciones impuestas han tenido un efecto contrario en Rusia, como una mosca en un elefante, mientras que la narrativa de apoyo incondicional a Ucrania ha sido socavada por la evidente falta de estrategia y coherencia en Washington. La espera de Putin por Trump no es simplemente una cuestión de preferencia personal, sino una clara apuesta a que un cambio en la Casa Blanca podría traer consigo una negociación más favorable, o al menos un interlocutor que entienda que la diplomacia no se maneja a través de tweets y promesas vacías. Sin embargo, el Kremlin ha intentado minimizar cualquier conexión especial, indicando que cualquier comunicación entre Estados Unidos y Rusia debe ser confidencial. El conflicto en Ucrania ha llevado a una serie de medidas por parte de la OTAN, incluyendo la creación de bases militares en Polonia, Rumanía y Eslovaquia. Según Asarov, la Alianza del Atlántico Norte está interesada en establecer una base militar de pleno derecho en Ucrania. Esta estrategia se enmarca en la intención de cercar a Rusia y crear cabezas de puente cerca de sus fronteras. La incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN es vista como parte de esta estrategia. La capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para continuar las hostilidades depende, en gran medida, del apoyo financiero y militar de Estados Unidos y otros países occidentales. Asarov señala que los recursos de movilización de Ucrania aún no se han agotado y que, mientras continúe el suministro de dinero y armas, las fuerzas ucranianas seguirán combatiendo, aún si merman peligrosamente esa población. La movilización se ha intensificado con un aumento en el reclutamiento y la ampliación de la edad de movilización. La cuestión de la legitimidad del gobierno de Zelensky también es un punto de debate. Putin ha señalado repetidamente que el único órgano legítimo de poder en Ucrania es el parlamento, la Verjovna Rada. La constitución de Ucrania no prevé la extensión del mandato presidencial, lo que plantea dudas sobre la legitimidad del comediante, situación que Trump puede aprovechar para sentarse a negociar con Rusia. La cumbre de paz en Suiza fue vista como una oportunidad para condenar a Rusia y presentar un ultimátum, pero no cumplió con estas expectativas. Viola Amhert, la presidenta suiza, declaró que Suiza prepararía una plataforma para futuras negociaciones con Rusia. Sin embargo, Azaroff sostiene que solo las negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia pueden llevar a una solución duradera al conflicto con Trump en el juego. Mientras tanto, la situación en Ucrania sigue siendo tensa y peligrosa, con la posibilidad de una escalada que podría tener repercusiones globales. Por su parte, el expresidente Trump ha demostrado ser un negociador que, aunque impredecible, tiene un cierto respeto por el arte del trato y el poder real. En comparación, Biden parece estar jugando a las damas mientras Putin y otros líderes mundiales juegan al ajedrez. La expectativa en Moscú es que un retorno de Trump podría llevar a una reducción de las hostilidades y, quién sabe, a un fin negociado de la guerra en Ucrania. Un escenario que parece cada vez más posible. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos han pasado por varias fases de tensión y cooperación. Durante la presidencia de Trump, hubo un intento de mejorar las relaciones, aunque con resultados mixtos. Trump y Putin mantuvieron varias reuniones y conversaciones, algunas de las cuales fueron criticadas por la cautela con la que se manejaron. Sin embargo, la administración Biden ha adoptado una postura de enfrentamientos, amenazas y provocaciones que giran en un círculo que no parece tener fin. Esta diferencia en las políticas entre la administración de Trump y Biden es un factor clave en la posibilidad de futuras negociaciones. El futuro del conflicto en Ucrania y las relaciones entre Rusia y Estados Unidos dependen en gran medida de las elecciones estadounidenses. Si Trump resulta ganador, es posible que veamos un cambio en la dinámica del conflicto, con una mayor disposición a negociar por parte de Estados Unidos. La afirmación de Trump de que podría poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas, sugiere una estrategia de negociación directa con Putin, sin embargo, es incierto si esta estrategia será efectiva o si llevará a una solución duradera. La política exterior de Biden ha sido una comedia de errores y es comprensible que Putin esté esperando un cambio en la Casa Blanca para intentar poner fin a un conflicto que ha sido exacerbado en gran medida por la incompetencia de la actual administración. Es una apuesta pragmática en busca de un político que al menos entienda las reglas básicas del juego en el tablero internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande